La salida que viene siendo del equipo ciudadano la viene teniendo Guerrero, pide con vitamina H la gente de Peñarol, el contragolpe que va a hacer Mirasol, balón que va para la Quintana busca la Quintana en las espaldas del PP Álvarez, dos tipos rápidos, centro de la Quintana para el canal Álvarez Martínez, posición de remate, es el primero ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Agustín Álvarez Martínez y salvo que el Vardiga otra cosa corta la bufa, el goleador Carbonero el pase largo buscando a la Quintana que peleó por Tribuna América con la marca del PP Álvarez con un recurso bárbaro el balón vino al medio para que Álvarez Martínez se sacara la marca del mamá Diego Arismendi terminará definiendo contra el poste zurdo de Gastón Buruciaga cuarto de hora del complemento Montevideo City Torquecero Peñarol 1 Agustín Álvarez Martínez y si el Vardiga no dice lo contrario corta una racha larga Hace varios partidos venimos insistiendo sobre lo mismo que Álvarez Martínez está siempre donde debe estar que Álvarez Martínez recibe la pelota si lo hace en ese lugar donde lo hizo en este gol va a terminar anotando un gol se saca la mufa a Álvarez Martínez como no lo va a gritar Peñarol como no lo va a gritar la tribuna como no lo va a gritar la Riera y todos los jugadores de Laurinegro si Álvarez Martínez haciéndole el juego que necesita Álvarez Martínez estando en el área donde tiene que estar Álvarez Martínez y bien asistido así Álvarez Martínez se saca una mufa de casi 15 partidos el Canario, el goleador de Peñarol le está dando la victoria a Laurinegro aquí en el Estadio Centenario Autojuntas, sabemos de juntas en Galicia y Yaguarón